Mientras estás choreando un supermercado, mientras estás haciendo grafitis, mientras estás rompiendo vidrios, mientras le estás rompiendo los huevos a un pobre tipo, hay alguien en la oscuridad observando. Uff, pucha oscuridad, a ver, se ve una mierda. Bueno, no importa. Hay alguien en la oscuridad observando, listo para cagarte bien a trompadas. Por eso hoy en te lo resumo si no más, el Batman. Así que, al ataque. Esta es la historia de Bruce Wayne, un huérfano millonario que hace apenas dos años que es Batman y que va por ahí fajando gente para desahogar su frustración de niño rico que tiene todo excepto amor. Pero tiene todo, tiene guita, un mayordomo, una baticueva, unos lentes de contacto con el que puede grabar todo lo que ve, un gancho que se engancha donde quiere, un batimóvil y lo más importante que tiene es una superarmadura lo suficientemente dura como para hacer rebotar cualquier tiro. Pero lo suficientemente liviana como para que pueda pelear sin problemas. Yo puedo aceptar la licencia poética de ese chaleco antibalas mágico, pero acá hay mucho. O sea, le pegan un escopetazo en la cabeza y no pasa nada. No salta ni una esquirla a lastimarle la cara. Ay, acá se va la mierda. O sea, se dio la cabeza de lleno contra un puente. O sea, se puede ver que se la recontra da. Eso te arranca la cabeza y si no te la arranca por lo menos te quiebra el cuello. Y si no te quiebra el cuello por lo menos te baja un par de dientes. Y si no te baja un par de dientes por lo menos te lastima el labio. Pero al Batman no, a él no le hace nada. Mirálo ahí, enterito. Que es todo lo contrario en la vida real, claro que sí. Ah, y el Batman tiene otro poder. El poder de hablar muy lento y muy pausado a pesar de que lo que dice no es muy importante. Tanta pausa para decir tenés muchos gatos, el rey del suspenso. Un actor fantástico. No, 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 es un actor fantástico. Robert Pattinson no se dejen llevar por estas escenas. Si no me creen, miren Good Time y El Faro. Ahí el amigo Robert Pattinson la rompe. Robert Pattinson es un gran actor. El sexy. La cosa es que todo marchaba relativamente como Lorto en Ciudad Gótica hasta que empieza a marchar relativamente como la mismísima mierda misma porque matan al alcalde. Y el que lo mata es el mismísimo acerretijo. Que lo mata porque el acertijo es un extremo liberal que odia a la casta política porque son todos corruptos. Como el alcalde, que es corrupto. Justicia. Dos puntos. ¿Qué lo qué? Cuando lo mata, deja un par de acertijos para que vayan descubriendo a quién va a matar después. Y el acertijo más importante es... El rata alada. ¿Cómo? Rata alada. ¿Qué lo qué? El rata alada. El rata alada. El rata alada. ¿Qué es la rata alada? ¿Es un murciélago? ¿Es un pingüino? ¿Es la rata paloma? ¿Pero moriremos los dos? No, es fácil. Mira, he practicado. El rata alada. Eso es lo que hay que averiguar. Pero para eso les tengo que explicar que muchos, muchos años atrás había unos narcos re peligrosos y uno de esos narcos le buchinó todo a la policía para que los metan presos y así controlar él el negocio. Esa rata puede ser el pingüino. Personaje que está alre pedo en la película porque no suma nada. Su objetivo es protagonizar esta escena que la verdad está buenísima. Y anunciar la serie que van a hacer. Sus únicos objetivos en la película. Esta escena es interesante porque supuestamente Batman tiene la filosofía de no matar gente pero acá seguro que murieron muchos. Y es responsabilidad de Batman porque a él se le ocurrió perseguir al pingüino en medio de la calle lleno de gente. ¡Atesino de mierda! ¡Atesino! Otro que puede ser la rata alada es John Turturro. Un mafioso re mafioso que anda en cuanto chanchullo ilegal haya en Ciudad Gótica. Parece que tiene un vínculo con el padre de Bruce porque un par de años atrás a Turturro le metieron un tiro y el padre de Bruce lo ayudó. Y como si tres villanos no fueran suficientes también está Gatúbela. Ella es amiga de una mina que desapareció y que está vinculada con la Matufi y con el alcalde ese muerto. Ella quiere venganza y le pide ayuda al Batman y el Batman le dice ¡Y que se joda a tu amiga por ponerse a laburar de stripper! ¡No le queda otra! le dice Gatúbela. ¡Siempre hay opciones! le dice Batman olvidándose que él tiene opciones porque heredó mucha guita. ¿Cómo la están pasando? Espero que la estén pasando bien y si la están pasando bien les voy a pedir que le peguen una suscribida al canal y una me gusteada y una compartida y una comentada y que me sigan en Twitter que tengo Twitter y en Instagram que tengo Instagram. Y para hacer todo eso les regalo un consejo de Virginia Nagos. Disfruten de la vida que es una aventura extraordinaria como diría Vinicius de Moraes. Y el acertijo sigue matando políticos corruptos como este fiscal corrupto que le pone una bomba en el cobot y le dice si decís quién es la rata alada te dejo vivir. ¿El rata alada? Y el fiscal corrupto dice ni en pedo si te llego a decir quién es la rata alada me matan igual así que la bomba explota y el Batman otra vez es salvado por su armadura mágica. El siguiente corrupto a morir es Bruce Wayne ¿Por qué? Porque el padre también era corrupto porque contrató al turturro para que mate a un periodista que estaba por develar un secreto familiar y como Batman heredó la fortuna de su padre también heredó los quilombos y el acertijo le mandó una bomba pero que te cuento que el que la abre es Alfred y muere. Pero al rato nos enteramos que Alfred porque supongo que su ropa también es mágica él está unos días en coma hasta que finalmente se despierta. Y ahí Alfred piensa para la concha tuya me explotó una bomba en la cara una bomba que era para vos por lo menos preguntame cómo estoy si quiero tomar agua si necesito que me acomode en la almohada pero no, no dice nada porque Alfred es buen tipo y le tiene que explicar al pendejo caprichoso de Bruce Wayne que el padre no mandó a matar al periodista le dejó a Turturro que le dio un susto nada más porque el periodista estaba por contar que la madre de Bruce la mismísima Marta estaba loca. Cuando Don Wayne se enteró que Turturro mató al periodista le quiso decir a la policía pero Turturro lo mató a él y a Marta. Y recién ahí Bruce le da una mano a Alfred un tipazo Alfred tiene una paciencia de oro. Me saco no tengo sombrero pero me lo saco. Bruce Wayne está re caliente imaginate Turturro le mató a los padres y Gatúbela también está re caliente imaginate Turturro le mató a su amiga y además es su propio padre. Entonces Gatúbela lo va a matar pero Batman lo apaga y le dice no lo mates hay que dejar que la justicia se encargue. Ah sos tremendo botonazo le dice Gatúbela. Cheto y amigo de la chuta la peor combinación. De todas formas Gatúbela entiende que la venganza nunca es buena mata el alma y la envenena. Como diría Vinicius de Moraes. Entonces a Turturro lo meten preso pero 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 el acertijo lo mata. Meten preso al acertijo y listo. Y así concluye este episodio. No, 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 no se termina nada porque faltan como 40 minutos todavía. Parece que el acertijo también es huérfano como Batman pero al acertijo le fue mal porque es pobre y al Batman le fue bien porque tiene guita. Por eso el acertijo se hizo malo y empezó a matar políticos. Y además es youtuber. Hola, buenas noches amigas y amigos. Bienvenido a la transmisión. Hay muchas personas que están preguntando cuál es la mejor manera para adelgazar. Saltar a la cuerda te ayuda bastante. Te ayuda muchísimo. Tiene una comunidad de seguidores con la que está organizando una revolución y esa comunidad está formada por nada más ni nada menos ni nada más que 500 followers. 500 nada más. Ah, no se puede organizar una revolución con 500 seguidores. O sea, si el acertijo hace eso con 500 seguidores entonces Messi que tiene 320 millones puede conquistar el mundo. Bah, no importa. El acertijo está organizando una revolución pero nadie sabe lo que va a hacer. El Batman se mete en la casa a investigar y justo agarra el arma con la que mató al alcalde y ahí justo hay un policía que justo tiene un tío que es colocador de alfombras y justo le dice a Batman que ese objeto es un colocador de alfombras. Entonces todo el plan va a estar dibujado abajo de la alfombra piensa Batman. Y cagate de risa. Todo el plan está dibujado abajo de la alfombra. Está perfecto justificado todo encima. Igual medio tarde porque empiezan a explotar bombas por toda ciudad gótica se empieza a inundar todo y los seguidores del acertijo se van a matar a la nueva alcaldesa porque a pesar de ser pocos se suman todos demostrando que no importa la cantidad de seguidores importa la calidad. Como diría Vinicius de Moraes. Batman se va para allá a tener la super batalla final. El Batman contra el fandom del acertijo. Obviamente gana Batman salva a ciudad gótica salva a todos se chapa a Gatubla pero Gatubla le dice todo bien Batman pero sos muy cheto para mi gusto y si nos ponemos de novio seguramente me vas a obligar a quedarme en casa haciéndote la comida y me vas a sacar a pedo si salgo muy escotada y ahora estás medio tranqui pero en un par de años vas a empezar con a estos negros de mierda que matarlos a todos el pobre es pobre porque quiere que vuelvan los milicos y si llegamos a tener un hijo lo vas a mandar a rugby y bueno ya sabemos cómo termina eso. Así que me ahorro todos estos quilombos y me voy a la mierda y a Gatubla se va a la mierda y el Batman también. Y en una escena eliminada descubrimos que el acertijo en Arkham conoce al Joker el tercer choque que hay en esta generación que gana de romper los huevos con el Joker capaz que ya pasó de modo el Joker del Juaco Phoenix capaz que no y no es tarde para hacer un resumen de su película. Así que si quieren el resumen del Joker digan en los comentarios nunca es tarde para el Joker como diría Vinicius de Moraes. Como diría Vinicius de Moraes. Por lo pronto este video termina acá. Se acabó. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos. Chao, chao. ¡Buenas noches!